Hola, soy Silvio Hurtano y os espero el próximo 7 de marzo, el sábado, en el pueblo Barceló, en Guadalha de Monte, para verme en mi próxima pelea. Hola, soy Javier Cortezero, os espero a todos el sábado 7 de marzo, en el pueblo Barceló. Seguro que daremos con el espectáculo. Hasta luego, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!